Hola chicas, ¿cómo están? Es domingo de Storytime. Hoy día el Storytime nos viene desde Colombia. También les iba a decir que mañana lunes tenemos Storytime en Instagram, así que si no te has suscrito a mi canal de Instagram, puedes hacerlo. El link está aquí en mi perfil para que te suscribas en Instagram y me sigas por allá también porque estaré subiendo Storytime y también dando tics para no caer en manos de estos cibernautas o viajeros que solo buscan diversión. Así que empecemos con el Storytime del día de hoy. Nuestra amiga, una ciudadana colombiana que en el 2020 tenía 37 años, ella en pandemia decidió descargar una app y en enero del 2020 hizo match con un ciudadano americano. Ella dice que empezaron a chatear y desde el primer día que ellos empezaron a conocerse, ella le contó la situación que estaba atravesando y aparte de eso, él entendía que por la pandemia había muchas dificultades en Sudamérica, entonces él decidió ayudarla económicamente. Este señor que en ese entonces tenía 50 años, dice ella que se presentó como una persona respetuosa, siempre fue un caballero, jamás le pidió fotos privadas ni nada por el estilo y siempre mostró sus intenciones de querer ayudarla y sobre todo sus intenciones de casarse y comprometerse y casarse con ella. Así estuvieron en una relación muy bonita por aproximadamente seis meses hasta que él decide venir a Colombia a visitarla por primera vez. Él llegó a Colombia con el anillo y dispuesto a comprometerse con ella, entonces así fue, él le pidió matrimonio, ella dice que ese fue uno de los días más felices de su vida. Like para la parte dos.